¿Qué onda chicos? Me uno al reto de música y esta canción va dedicada para ustedes Desde el día en que te vi sentí como que ya te conocía un minuto Fue suficiente y ya sentía quererte Me encanta que seas tan ocurrente, de repente dices cosas que me vuelan a la mente Simplemente pero siempre está presente, aunque no pueda verte De locura casi estamos igual De un día a otro me volví tu mega fan y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado se mea que no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo, cada amor para ti